El chat de la Champions ¿Qué pasa tíos? Este paso seguro que ganaremos la 14 ¡Luka Moglich! ¡Tony Klox! ¡Claro que sí! ¡Se ardió! ¡Todo está servido amigos! Sobre todo los arbitrajes ¡A callar! ¡Hostia! ¡Que a ti ya te tocó tu baile en el derbi! ¡Capullo! ¡Eres un copión Sergio! ¡Invéntate tus propios bailes! ¡Miga quien lo dice! ¡Tú te los robas de Fortnite! ¡Antoine Dixman! ¡Poja! ¿Quién es el equipo Pogba? ¡La tarjeta roja tendrá que expulsarte también tu chat! ¡No tienes derecho de hablar Neibar! ¡Ni siquiera estuviste en la cancha! ¡Neibar ha añadido a Mbawai! ¡Mbawai! ¿Te puedes seguir de Pogba por favor? ¡Claro que sí! ¡Ni siquiera! ¡Ahora resulta! ¿Quién es el chat de los campeones del mundo? ¿O qué? ¡Antoine Dixman! ¿Y Mbawai? ¡Claro que no atontos! ¡Este es el chat de ser reciente! ¡Este es el chat de Mr. Champions! ¡Sí! ¡Vas diario con lo mismo, boludo! ¡Comenzás a aburrir, loco! ¡Aburridos haber sido el partido desde las Romas! ¡Hostia! ¡Que esos tíos y que hueón feo, coño! ¡Este parecen italianos! ¡Oh, Dios mío! ¡Actualmente, Romas es el equipo de Italia! ¡Sardio Ramos! ¡Sardio! ¡Eres más ignorante que un delantero de París! ¡Te dijeron ignorante, Sardio Ramos! ¡Vos sé, sí que ser muy buen! ¡Joder, macho! ¡Que estas nuevas generaciones son cosas serias, eh! ¡Se reciente ha añadido a Edyn Sheskos! ¡Se reciente ha añadido a HH! ¡Eh, tíos! ¡Aquí la gente se queja mucho de que su juego es muy feo! ¡HH! ¡Edyn Sheskos! ¡No manches, se reciente! ¡Que no me estás viendo o qué! ¡Yo de feo ya no tengo nada, güey! ¡Pues a mí me sigue esparraseando bastante incómodo a la vista! ¡Cálmate, orejón! ¡Y para empezar, a nosotros los guapos, háblanos de usted, güey! ¿Nosotros, Kimo Xavi? ¡No, ninis! ¡No caigan en la simpleza de sólo hablar de la belleza física! ¡Recuerden que el interior es más importante! ¡Claro, Mesías! ¡Pero para llegar al interior, primero hay que coérselo de afuera! ¡Que coño, tío! ¡Este día entonces sólo piensa en morder, joder! ¡Pues falta de confianza, amo Luis Suárez! ¡Échale una mordidita, a ver si no te empachas! ¡Mejor no lo provoques, porque sí se anima! ¡Digo, me ha contado! ¡No manches! ¡Esa sí que es una dura penitencia, Mesías!